Los incendios forestales, además de representar un impacto negativo ecológico por su contribución al calentamiento global, implican un gasto además del económico, también de capital humano. Tan solo para la atención y combate de los 7.611 incendios forestales en 2023, fueron aplicados 315.530 días personas, es decir, que en promedio por cada incendio se aplicaron 41.45 días personas para su combate. De los recursos humanos aplicados, el 19.04% fueron propietarios y poseedores de terrenos forestales, el 17.14% personal de gobiernos estatales, el 13.62% combatientes oficiales, el 11.97% voluntarios y el 8.48% personal de protección forestal. Fueron Ciudad de México a los 5 minutos y Tlaxcala a los 8 minutos, las entidades que detectaron de manera temprana incendios forestales, en promedio con 38 minutos Tlaxcala, tuvo el menor tiempo de llegada para el combate de los siniestros, seguido de Ciudad de México con apenas un minuto de diferencia. Sin embargo, esta ciudad fue la que registró incendios de menor duración con apenas 2.43 3 minutos promedio y Tlaxcala con 6 minutos 11 segundos. Existen, insisto, características especiales, dependiendo de la humedad, la altura, el viento, que de alguna manera ayudan a estos brigadistas a entender el comportamiento del fuego y obviamente las técnicas que tendrán que ocupar. En el estado de Puebla, los incendios forestales en promedio detectados a los 15 minutos de que inició el fuego, el tiempo de llegada para su sofocación fue de 1 hora 10 minutos, pero en promedio los incendios duraron 16 horas 4 minutos. Ahora que para el combate de los incendios en Puebla se aplicaron 12.866 días personas, en promedio para el combate de uno de los 348 incendios registrados, se aplicaron 36.97 días y personas. Ahora que hay sequías es muy difícil conseguir agua para apagar ese tipo de incendios y obviamente brigadistas que puedan ayudar. Por eso lo recomendable es no hacer quemas ahorita. El combate de estos siniestros se realiza a través de recursos humanos y materiales previamente capacitados y adaptados a este tipo de emergencias, ya que el comportamiento del fuego es muy diferente al que se da en una zona urbana. Por ello, en regiones con alta incidencia de incendios forestales se forman brigadistas comunitarios o de voluntarios para que puedan atender un condado de incendio o participar en el combate de eventos de gran magnitud. Prueba de ello es que 5.025 de los 10 personas aplicados al combate de incendios en Puebla eran del sector social y privado. Pero, ¿y después de un incendio, en qué y quién gasta? Reporto para Meganoticias, Keila García Méndez.